seguimos entonces con el programa esta es la segunda parte de 24 horas voz de la democracia y la libertad en los próximos minutos miguel enrique otero editor y dueño del nacional julio césar camacho va a analizar con nosotros algunas de las noticias más importantes a esta hora que tienen que ver con venezuela maduro alerta a los militares porque lo quieren matar jorge arreaza que se vaya toda la diplomacia nos quedamos sin la circo juan guaidó presidente de la asamblea armas atómicas para venezuela y otros puntos más además tenemos a gustavo díaz director de dólar today y el bolívar soberano y un poco más tarde tenemos evidentemente a la wicca a daniel lara faría a iván ballestero y mucho más entonces vamos con el tiempo señores para las próximas 24 horas se pronostica en miami un día viernes muy nuboso temperatura máxima 27 grados centígrados y mínima de 23 en orlando se pronostica un día con tormentas y noche con lluvia temperatura 25 grados centígrados la máxima y la mínima 18 grados centígrados 18 dije si 18 en caracas atención se espera un viernes lluvioso temperatura máxima 34 grados y mínima de 23 mientras que en maracaibo tendrán un día soleado temperatura máxima 29 y mínima de 25 grados centígrados este espacio y gracias al apoyo de la gente de doménica ciortino rialtor tenemos ya en línea a efraín señor wilfredo ya tenemos en línea a efraín efraín cruz desde caracas adelante fraín un gran saludo para ustedes y para todas las personas que escuchan 24 horas a través del canal bravo 24 en youtube como siempre desde caracas venezuela efraín cruz arroba babuito en redes sociales informando todo lo que ocurre de este lado del mundo y comenzamos el diario nacional que ha marcado pauta en venezuela durante 75 años cierre este viernes 13 de diciembre su edición impresa esto motivado a la falta de papel y el acoso gubernamental según ha declarado su presidente el editor miguel enrique otero desde hace varios días la información se dejó colar en medios periodísticos venezolanos y este viernes ya las redes sociales se inundaron haciendo tendencia en tan lamentable información que viene a sumarse a otros cierres de diarios impresos en el país a lo largo de los últimos años a través de su cuenta oficial de twitter miguel enrique otero escribió deja de imprimirse el nacional último periódico independiente de venezuela refiriéndose igualmente a una entrevista que le realizara el diario a español abc sobre el anuncio del cierre llevamos 15 años de acoso aseguró otero a abc han logrado silenciar la radio y la televisión y han hecho desaparecer a los medios impresos independientes convirtiéndolos en plataformas web nosotros éramos el último periódico nacional que se mantenía en la edición impresa a su juicio el acoso a los medios libres completa el perfil de una dictadura pura y dura en la que no hay división de poderes ni libertad de expresión también tenemos que informar que su debán aumenta los límites de tarjetas de crédito mantiene el encaje legal pero aumentan los créditos la superintendencia de las instituciones del sector bancario su debán ordenó el aumento de los montos en tarjetas de crédito un límite mínimo de 5 mil bolívares soberanos y un máximo de 204 mil la decisión fue producto de una reunión entre el ministerio de finanzas representantes de la banca pública y privada y la su debán esto según informó la propia institución bancaria a través de su cuenta en twitter apenas en septiembre de este año su debán también estableció nuevos montos en tarjetas de crédito para ese momento la organización gubernamental fijó el límite máximo en 50 mil bolívares soberanos en medio de una hiperinflación que ya tiene más de un año según la asamblea nacional el ajuste de los créditos resulta casi obligatorio esto a juicio de los economistas además los bancos fueron el blanco de acusaciones de nicolás maduro sobre la escasez de dinero en efectivo registrada hace meses por ello se realizaron inspecciones y también realizaron intervenciones sin embargo recordemos que la toma gubernamental de vanesco ya se extiende por casi un año y antes de determinar también debemos comentar que muerto en reclusión nelson martínez ex ministro de petróleo y expresidente de petróleos de venezuela falleció este miércoles el ex funcionario estuvo preso desde noviembre de 2017 cuando fue detenido por órdenes de la fiscalía que lo acusó de corrupción así lo informó el también ex directivo de la estatal rafael ramírez a través de su cuenta en twitter donde responsabilizó al gobierno de nicolás maduro de la muerte de martínez murió nelson martínez secuestrado por nicolás maduro y su fiscal durante un año lo maltrataron le negaron su derecho a todo incluso la vida nelson era un excelente profesional y un patriota en la derrota al sabotaje eso lo escribió en su cuenta martínez quien también detentó la presidencia de citgo la filial de pdv en eeuu fue acusado por el gobierno venezolano de crímenes de corrupción el sitio de reclusión fue la sede de la dirección general de contrainteligencia militar y posteriormente fue trasladado al hospital militar donde permaneció en terapia intensiva ramírez denunció además que martínez padecía de una infección cardíaca que no fue tratada con antelación y por esta razón acusó directamente a nicolás maduro de ser el responsable de la muerte de este ex funcionario el expresidente pdv es la quinta persona que muere en custodia los cuerpos de seguridad del gobierno relacionado con casos políticos el primero fue rodolfo gonzález conocido como el aviador en marzo de 2015 le sigue el concejal carlos andrés garcía quien falleció en el estado apuro en septiembre de 2017 el concejal ferrando alba muerto cuando lo custodiaba el sevín el pasado octubre en plaza venezuela y el militar retirado modesto díaz y ahora martínez bueno así están las cosas por venezuela como siempre desde caracas efraín cruz arroba babuito en redes sociales informando para ustedes todo lo que ocurre de este lado del mundo seguiremos en contacto gracias muchas gracias efraín cruz tenemos más información eeuu solicita debate en la organización de estados americanos sobre la toma de posesión de maduro el 10 de enero y por otro lado carlos ortega denuncia la presencia de un sicario del el n en venezuela contratado para asesinar al diputado américo de gracia mañana es nuestro uno de nuestros invitados del programa carlos ortega que en este momento está llegando de perú hacia los estados unidos concretamente hacia florida donde vive su familia y decíamos hace unos minutos que los venezolanos se despertaron con la noticia y en twitter es una de las más reproducidas de que hasta el viernes es decir hasta esta misma semana circula el nacional impreso hay dos cosas está circulando el nacional vía twitter está circulando de hace un tiempo no y ahora va a ser solamente por esa vía ya que no hay papel y hay otros mayores problemas pero justamente sobre eso le pedimos a miguel enrique otero que nos hablara desde su exilio adelante miguel enrique el nacional el gran periódico referencial venezolano deja de producir su versión impresa mañana hemos logrado sobrevivir lo que no han sobrevivido otros periódicos impresos en venezuela que se han convertido en plataformas web y nosotros mañana pasamos a ser también una plataforma web pero la lucha la hemos dado y la vamos a seguir dando porque el nacional ha sido un paladín defensor de la democracia de los valores modernos de la sociedad de la injusticia y lo va a seguir haciendo no nos van a doblegar vamos a parar temporalmente la decisión impresa y digo temporalmente porque esto es producto de una dictadura que nos ha llevado a esto y esa dictadura va a desaparecer en poco tiempo el nacional y todos sus valores van a seguir produciéndose van a seguir luchando el nacional seguirá haciendo lo que ha sido siempre y lo vamos a hacer a través de la web en un tiempo determinado mientras cambia el régimen a los venezolanos y al mundo entero les digo podrán seguir contando con el nacional con su lucha con sus valores y con sus informaciones gracias a miguel enrique otero pues llamé y lo tengo en línea a uno de los periodistas más queridos y prestigiosos del estado de florida venezolano él por cierto es julio césar camacho para que con él leyéramos las noticias más destacadas porque queremos conocer sus comentarios cómo estás julio césar bueno la primera noticia que tenemos maduro insta a los militares a estar alerta para derrotar las conspiraciones imperiales que dices tú bueno pregunto se referiría maduro a las conspiraciones imperiales de rusia o de cuba porque desde hace años que estos dos gobiernos le quieren poner la mano a países del hemisferio cuba lo ha logrado con venezuela suerte para ellos que no tuvieron que disparar un tiro para sus aspiraciones en venezuela cuando tuvieron que hacerlo durante los primeros años de la democracia de nuestro país y luego de la dictadura de marcos perejiménez caso ridículo en estos días fue el de pedirle a vladimir putin por parte de maduro que mandar unos aviones de guerra caracas para que eeuu supiera que si se meten en venezuela entonces rusia responderá cómo se ve que maduro y su gente creen que el pueblo se come el cuento napo lo que no dicen es que rusia avisó a eeuu que enviaría sus aviones para un paseo a caracas para complacer a maduro pero que no se preocuparan porque se trataba de un show hay que decirle a la gente que sarah sanders sarah su jucabi sanders vocera de donald trump dijo ayer que rusia ya había notificado que esas aeronaves serían este viernes de vuelta a moscú napo además por otro lado se habla de que para putin este desvío de la información es ideal para que la gente se olvide por un tiempo porque está actuando igual que trump se desvíe es decir que saben de publicidad y saben de cómo manejar los medios se olvide del lío con ucrania no y de la intervención rusa en ucrania eso también se habla se habla muchas cosas inclusive que dejaron equipos de estos viejos aviones que rusia le vendió en la época del finado a venezuela y que se han convertido prácticamente en una chatarra y otros hablan de que se llevaron oro y uranio y otros minerales aprovecharon todo este viaje o sea que todo menos una guerra porque para empezar a lo que le interesa a los rusos hoy en día no es el comunismo ni mucho menos ni el marxismo ni el socialismo a putin le interesa quedarse en el poder y tener más poder todavía del que tiene y le interesa el dinero evidentemente porque está viviendo una crisis económica pero tenemos otra noticia quien se sienta en la silla como canciller de la nación jorge arreaza amenaza al cuerpo diplomático si no van a respetar al gobierno se van todos porque como dicen que no van a aceptar o no van a reconocer a maduro a partir del 10 de enero como presidente porque sería un presidente ilegal entonces están preparándose para eso que dices tú julio césar bueno primero que nada que muchos dirán que este pichón de canciller ni sabe de lo que habla como que no se da cuenta que al expulsar al cuerpo diplomático de varios países en venezuela equivale a romper relaciones con esos países con los cuales ellos tienen relaciones en este momento y tienen representación en caracas diría yo y este es otro chiste más de otro aprendiz de canciller será que arreaza tomó clases de diplomacia con nicolás maduro quien siendo ministro del exterior recomendó a hugo chávez entre otra cosa eliminar recuerdan el consulado de venezuela en miami el más grande y el que tenía más actividad de todo el mundo y lo hizo simplemente porque todo el mundo vota acá contra el gobierno en otras palabras al gobierno le importa solamente la gente que vota por ellos lo demás no como que no son venezolanos hay que verle la cara a estos representantes del régimen venezolano que dicen napo cada disparate no bueno por otro lado tenemos que venezolanos con vih sin medicamentos recurren a un levaje de hojas el licuado se hace con hojas de guásimo o guasuma ulbifolia un árbol mediano oriundo de américa tropical a ese extremo hemos llegado en venezuela napo hay primero que nada yo te diría que hay que ver lo triste que es la muerte de venezolanos por mengo en venezuela porque no hay medicinas y los médicos ni siquiera tienen los implementos para poder trabajar aquí en eeuu por ejemplo hay varias organizaciones que con muchos sacrificios están mandando medicinas a venezuela lo peor del caso es que en venezuela no quieren admitir la ayuda humanitaria o sea se niegan a dejar que organizaciones internacionales y locales puedan recibir medicamentos que tanta urgencia hay en venezuela el problema es que no les duele lo que está pasando pareciera que los familiares de ellos como que tienen todo a la mano y no les importa lo que pase con el resto del pueblo venezolano imagínate tú mujeres que están yéndose a colombia para parir allá para dar a luz allá porque tienen más riesgo de hacerlo en venezuela si esperan que el parto ocurra allí porque no hay medicinas no hay la ciencia médica que necesitan porque casi todos los médicos de los últimos años que han ido al exterior decidieron no volver a venezuela se estima que por lo menos entre 14 y 18 mil médicos se han ido de venezuela en los últimos tres o cuatro años y eso es triste porque venezuela dice que no el gobierno de venezuela el gobierno de maduro dice que no hay médicos médicos hay lo que pasa que están siendo mal pagados pero fíjate lo que ocurre mientras brasil le dijo a cuba no quiero más médicos de la manera que tú lo estás mandando el nuevo presidente quiere decir bolsonaro entonces cuba se los lleva otra vez para la isla y de paso ya venezuela dijo que quería 500 de esos médicos méxico el señor manuel lópez obrador también dijo que quería médicos es decir cuba sigue comercializando con médicos mientras que en venezuela están muriéndose de hambre los ciudadanos y los médicos están yendo al exterior y como tú dices y ahora ni medicinas hay y hay que preparar prebaje para intentar curarse no pero es que además se dicen no es que no hay medicinas ni hay comida ni hay gasolina ni hay nada por culpa de los capitalistas pero por favor si esas medicinas maravillosas y esas medicinas maravillosas y esos alimentos maravillosos de rusia de china porque no se lo compran a ellos compránselo a ellos no pero que no se lo compran porque no les interesa el pueblo sino el poder pero seguimos con la información maduro anuncia mil millones de dólares de un fondo especial para aumentar la producción petrolera y uno se pregunta pero cómo vas a aumentar la producción con qué técnicos aumenta la producción petrolera no con qué maquinaria aumenta la producción petrolera si ha destrozado todo las industrias básicas la industria petrolera uno se pregunta bueno será verdad que hay mil millones para robarse o será verdad que él piensa que el dinero lo es todo y no es importantísimo el dinero pero los técnicos son más importantes inclusive que el dinero muchas de las preguntas que estás haciendo nada pues se le acaban de hacer los rusos a nicolás maduro porque sabes lo que ha pasado que venezuela no está cumpliendo con la entrega de petróleo no solamente a rusia a china y a india ellos están fallando segurito que ese fondo formará parte del dinero que le acaba de dar rusia para que pueda cumplir con la cuota petrolera que aún no entrega recordemos que los rusos ya reclamaron los envíos atrasados que les había pagado el dinero que le han aprobado a caracas ahora durante esta visita de maduro a rusia es para que produzca más petróleo porque si le dan cash a venezuela a maduro y su ente lo que harán será utilizarlo para su burocracia para darle su parte a cuba y despilfarrarlo dentro del país o darlo a sus bandidos que operan en el exterior sino son y no son tres lochas son millardos oye esto muchos millardos que han manejado en el exterior y de venezuela que lo digan abraham cheira y roberto rincón operadores de pdv en texas y miami raúl gorrín y el tuerto andrade en florida o a matías cruel que lavó más de mil millones de pdv en bancos de europa o la enfermera de chávez y su esposo o rafael ramírez que manejó el dinero más cuantioso que haya entrado a las arcas de venezuela por cuenta de pdv mientras tanto el pueblo como dijimos anteriormente napo se muere de hambre se muere de mengue en los hospitales porque no hay medicinas ni equipos médicos y millones de personas están emigrando pero no emigrando sino como dijo el expresidente de costa rica solís están huyendo napo sí sí bueno Alexander guerrero dice que maduro lleva un año anunciando que la producción en venezuela se va a incrementar en o se incrementaría en un millón de barriles diarios mientras que la realidad ha demostrado que por el contrario la producción cayó en más de 600 mil barriles diarios en el último año y más de 900 mil barriles diarios en dos años por otro lado y también que tiene que ver con la industria petrolera la minera canadiense cristal expedirá a eeuu que subaste citgo filial estadounidense de petróleos de venezuela pdv para que la empresa venezolana estatal sal de una deuda de 1400 millones de dólares estadounidenses mira otra cosa que quisiera que nos hablara al parecer el diputado juan guaidó va a presidir la asamblea nacional de por el acuerdo que hay entre los partidos de oposición entonces será en este acuerdo edgar zambrano estará en la primera vicepresidencia por acción democrática stalin gonzález en la segunda vicepresidencia por un nuevo tiempo y la secretaría estará a cargo de edison ferrer dirigente de primera justicia que nos puede decir de eso bueno mira en primer lugar bueno guaidó por cierto hay que recordar que él fue ha sido uno de los opositores más perseguidos por el gobierno de venezuela yo lo recuerdo una vez cerca del consejo electoral cuando le dieron palo de bueno y cuando le mandaron la guardia nacional para que lo vapuleara realmente lo que hay que ver también es que va a ser la oposición de ahora en adelante porque una oposición como está en este momento va a ser difícil que pueda hacer algo en la asamblea nacional aprueba y al final de cuentas lo que aprueba no tiene ningún resultado entonces lo que ocurre es que el país sigue por el camino del desconcierto y obviamente guaidó yo lo considero una persona luchadora las veces que yo he hablado con él él ha demostrado tener no solamente interés por ayudar en la democracia y los demás yo pienso lo mismo pero el problema está en que con una asamblea amarrada por el gobierno controlada desde afuera porque no le dan dinero ni siquiera para los sueldos va a ser difícil que ellos puedan hacer algo sin embargo obviamente ellos tendrán que seguir luchando para ver qué hacen por por venezuela pero hay mucho pesimismo en relación a lo que se haga en la oposición porque el gobierno lo que hace es dejar que la oposición gane algunos puestos para después arrebatarles el poder y quedarse con todo lo del domingo pasado lo del fin de semana pasado con las elecciones municipales fue una demostración clara de que ellos no no quieren darle comida al pueblo sino simplemente controlar todas las instancias del poder el próximo paso será imagino yo controlar las juntas de condominio las asociaciones deportivas y cosas por el estilo pero realmente de darle comida o medicinas al pueblo no veo ese camino bueno muchísimas gracias julio césar julio césar camacho excelente periodista y amigo un hombre respetado y querido en el sur de florida gracias julio césar hasta luego igual para ti bueno y en la próxima parte del programa intentaremos hablar con bernardo jurado que nos estaba llamando mientras hablábamos con julio césar camacho también con gustavo días vamos a tratar de hablar para saber cómo avanece ese bolívar arrechamente soberano que está acabando con el dólar y que cuanta moneda hay por el triunfo de la revolución bonita lástima que por culpa del pato donald la silla el mcdonald etcétera no haya comida ni haya medicinas en venezuela pero recuerden que no importa que estemos desnudos no importa que pasemos hambre todo es por la revolución atención que tenemos más para usted en la tercera y última parte del programa además de bernardo jurado y gustavo días tenemos a daniel lara farías y el foro de sao paulo en el poder iván ballesteros con su plomo parejo sobre nelson martínez y las hazañas del muerto revolucionario la wicca y el lenguaje de los astros y les recuerdo que cliqué en la tercera parte del programa y recuerden suscribirse a youtube bravo 24 ustedes van a youtube bravo 24 y tienen como suscribirse gratis para que puedan ser notificados cada vez que iniciemos cada parte del espacio ya regresamos gratis y Gracias.